Ahora vamos con nuestro veterinario. ¡Hola, doctor! ¿Cómo estás, Ceci? Como siempre. Bienvenido, mi muy bien. Un placer estar aquí con ustedes. Lo veo muy bien. ¿Todo bien? Bendito Dios, todo excelente. ¡Qué bueno! Día de los perros adoptados. ¿A qué le llamamos esto? Bueno, lo que pasa es que hace algunos años comenzó esta cultura de no compre, mejor adopte. Exacto. Por tanta cantidad de animales que había en la calle y gente comenzó a rescatar. Y bueno, pues ahora sí que ya muchísima gente, yo creo que ya casi todas las gentes que tienen perros, por lo menos, si tienen varios, por lo menos tienen un adoptado. Sí, exactamente. Entonces, y eso bueno, pues ha ayudado mucho a darles hogar a esos animalitos que de pronto ya no tenían una buena vida, digamos así. Y bueno, pues llegan a veces a buenos hogares, buenas casas y pues les va bien, ¿verdad? Cuando adoptamos un perrito, ya si lo encontramos en la calle o alguien me dice, me encontré un perrito, ¿lo quieres? En fin. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer antes de acercarlo con nuestras mascotas que ya viven en casa? O sea, ¿llevarlo con el médico veterinario a una revisión? ¿Cómo está el perro? En fin. Sí, pues hay que revisarlo. Mucha gente comete el error de rescatarlo y llevarlo a casa luego, luego. Exactamente. Entonces, hay veces que los animales vienen enfermos, están en la calle, no sabemos qué tienen. Ellos a veces no manifiestan la enfermedad, pero la traen y bueno, pues contaminan a nuestras mascotas. Pues es muy importante llevarlo con su médico veterinario de cabecera, de confianza, para que le dé una revisión y entonces ya le diga cuál es el paso. Si lo ve él aparentemente sano, si lo ve bien, me le va a decir, bueno, no hay problema, júntelo. Si le ve algún detalle, le va a decir, espera, sepárenlo. Hay que darle un tiempo mientras se recupera lo que le pueda encontrar. Lo que yo siempre les digo es que siempre hay que dejarlos unos días aparte, porque también no sabe la cantidad de parásitos que puedan tener, etc. Es mejor dejarlos unos días separaditos ahí en casa, mientras el perro también se va adaptando, porque también otra cosa es que es la adaptación. Correcto. Muchos perros adoptados, de pronto son muy nobles, son muy buenos perros, pero hay otros que vienen con traumas. Entonces, de pronto llegan a una casa donde hay dos, tres mascotas más y de pronto, bueno, al rato ese perro comienza a ganar. Claro, o sea, pues como él estaba en la calle, pues a buscar a dominar el espacio donde está ahí y comienzan a agredir a los perros que están en casa y al rato se convierte en un problema. Por eso es bien importante, cuando la gente quiere adoptar una mascota, tiene que pensar en todo lo que viene atrás. Porque no más decir, ay, yo quiero adoptar, quiero estar a la onda, quiero ser nice o lo que quieran, porque a veces hasta ya moda se hace. Ese, no nada más es eso, sino es todo lo que yo, o sea, realmente tengo el espacio para tenerlo, tengo el tiempo para atenderlo y principalmente si hay más mascotas en mi casa, o sea, que sea una raza que no vaya a poner en riesgo o va a tener problemas con mis otros perritos en casa, no, gatos, porque de pronto puede ser un perro o un gato. Porque me ha tocado, la gente dice, no, es que adopté un gatito, yo tenía otro y la verdad es que me quiere mucho y todo eso, pero no se lleva. Y el que es mi gato, el que era mi gato, ya no se me acerca o cosas así, entonces ahí, híjole, es algo complicado, porque ¿qué hago? Pues ahora sí que darle gotitas de flores de vaca, o me vas a ir a hacer, porque ¿qué más puedes hacer? Porque es comportamiento y vienen de la calle, no sabes todo lo que ellos vivieron para poder sobrevivir. Entonces lo que es, ustedes llegan a una casa y lo que hacen es lo que hacían en la calle, o sea, dominar para poder sobrevivir. Entonces no puedes como ir contra esa naturaleza que ellos ya traen por la cuestión que vienen de la calle. Por eso es bien importante. Ahora, también hubo un detalle con esa situación, la gente se adopta, no compres, pero de pronto la gente ya quiere buscar un perrito de cierta raza, ya no hay, porque ya realmente ya dejaron. Pero hay muchos perros que se necesitan de ciertas razas por las funciones que conllevan, principalmente los perros lazarillos. Entonces, antes un labrador, un golden, que es mucho para perros guías, o sea, pronto conseguir uno, antes lo conseguías muy fácil, estarás seis meses, ocho meses, hasta más, para conseguir un perro. Entonces las razas se están acabando, tampoco, yo creo que tiene que haber un equilibrio. Un equilibrio exacto. Importante, pero la gente, pues sí es importante que adopte una mascota, que busque, o sea, si te llega a tu casa y era el momento, espacio, pues ahora sí que adóptalo, se va a ir adaptando. Muy bien. Pues yo me acuerdo también ahí en tu casa, por ahí también hay uno que llegó. Hay un adoptado. Y es el más chiquión. Sí, pero fíjate lo que te digo, llegó de alguna manera y se adaptó perfectamente. Inmediatamente. Inmediatamente más. Creo que está algo más obediente que el que ya existía, pero bueno, es otra historia. Esa es otra historia. No vamos a aventanear ahí, maridos, ¿verdad? Pero oiga, hay que adoptar perritos, hay que adoptar las mascotas si te ofrecen y si quieres, pero las mascotas son para tratarlas bien y que estén en casa, cuidarlas. Y darles la atención necesaria. Exactamente. Tampoco sobrepasar, que ahora ya le llaman los perrijos. No, no, o sea, yo creo que tienen un equilibrio. Claro. Los perros no hay que humanizarlos tanto, sino porque para nosotros como veterinarios es más difícil poderlos curar y atender y manejarlo. Porque van a corte de uñas, no, hombre, casi uno tiene que, casi se da al animal por cortar las uñas, porque el animal se pone. Sí, sí, pues lógico. Entonces, o sea, hay que quererlos, amarlos, darles lo que necesitan, pero tampoco son una sobreprotección, porque pasa igual que con los niños. Se ponen inmanejables, insoportables. ¿Dónde lo encontramos, doctor, su número telefónico? 33 16 52 47 76. Ahí estamos para servirle. El mejor veterinario que tenemos en toda la zona metropolitana y el mundo entero, nuestro doctor Raúl Ortiz. Muchas gracias. Mis respetos. Gracias, doctor. Estoy para servirle. Que le vaya muy bien. Muchas gracias. Felicidades.